¡Suscríbete! 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 Oye Johan Arendt, salúdenme a mi hermanito Edward. Les presento a Luis Guillermo Zabaleta, tocando merengue. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si tú quieres yo te regalo una estrella, por amarte te juro que cruzo el mar. En la luna yo se a buscaré tú, ella, tú, ella. Nunca voy a llorar en ti, me ya lo verás, sé que ya yo puedo sentir que tú eres tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mírame, déjame, 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 déjame. ¡Ahí! 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 ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva Barranquilla! ¡Que viva mi merengue! ¡Que viva mi merengue! Vamos a darle suavecito porque esto se va a escuchar durísimo. Yo quiero quemarse la mano a las mujeres solteras. Oiga. Oye, pero aquí todo el mundo está soltero, ¿ah? Vamos a ver qué pasa con el caso contrario. Me van a hacer la mano a las mujeres con novios. Qué feo. Qué feo, qué feo. Entonces, vámonos. Nuevamente con las que mandan esta noche, las mujeres solteras. Que vivan las 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 solteras. Chabaleta, toqueme ballena a ti, hermano. Que usted sabe cómo es la vuelta conmigo. Porque esto dice... ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es Marenguez?